¿Cómo evitar los virus informáticos? Estos afectan los archivos de ejecución del sistema y poco a poco van distribuyéndose por todo tu sistema operativo. Hay diferentes tipos de virus, están los gusanos, está el famoso de acceso directo, en el cual nunca faltaba que llegaba tu amigo con un USB infectado, lo insertaba en el ordenador y en ese momento todos tus archivos se volvían accesos directos. En el peor de los casos tenías que llevarlo con un técnico para que así te devolviera tu información. En otros casos encontramos los malos, los perversos, los troyanos. Ellos lo que hacen es eliminar completamente tu información. En algunos casos los ocultan y te piden dinero para recuperarlo, el cual no recomiendo porque ni pagando vas a recuperar tu información. Y ahora una vez definido esto, ¿cómo los evitamos? El primer punto que considero uno de los más importantes es tener un buen antivirus. No te conformes con un antivirus gratuito, ya que la mayoría de las veces esto no tiene las herramientas necesarias para detectar todos los virus. Considero que es mejor adquirir e invertir en un buen antivirus que pagarle al técnico para solucionar los problemas que te haya causado un virus. Una vez que tengas el antivirus, actualízalo constantemente, ya que día con día salen nuevos virus y si tu antivirus no está actualizado, no los va a poder detectar y eso va a ocasionar que entren los virus a tu sistema. También ha ocurrido ese momento en el que te llega un correo, un email. Tú dudas en abrirlo debido a que no conoces el remitente. ¿Cómo hacerle? No tengas miedo, puedes abrir el archivo. Más bien puedes abrir el correo, ya que en el cuerpo del correo no vas a encontrar ningún virus. El virus está en los archivos adjuntos o en cualquier impervínculo que se encuentre ahí. Si tú quieres ver el archivo adjunto, ya sea porque es del trabajo, porque es de la escuela o porque lo necesitas, te voy a dar un tip. Dale clic derecho, guardar como, una vez que se guarde, clic derecho y lo analizas con tu antivirus. También quiero decirte que tú nunca eres el cliente de un millón de internet ni tampoco te ganaste un iPad. Así que pónganse listos y no caigan en esa trampa, ya que a darle clic lo más probable es que te llenes de virus. Otra cosa importante, no tengas dos antivirus, ya que en el peor de los casos, uno va a detectar al otro como un virus y vas a tener problemas de rendimiento. Por último, déjenme decirles que si vas a descargar algo, hazlo de la página oficial, ya que si son páginas de terceros, lo más probable es que contengan virus.